Señoras y señores, en Non-News está la gran Lorene Prieto. ¡Un aplauso para ella! Hola. Oye, pero qué alta, encantado. ¿Sabes que antes tienes que pasar por control de detención? Así me dijeron. ¿Estás preparada? No. Oye, Lorene, ¿se dice Lorene, no? Mira, me dicen diferente. Lore, Lore. Mi mamá me puso Lorene. Lore, tiene que tomar el teléfono por este lado y escuchar las acusaciones que le tienen. Dice, no está acá, me están pidiendo. Lorena Angélica Prieto González. Ruth, 23.488.000, nacida en Oakland. En Wellington. En Wellington, nacida en Oakland. New Zealand. Nueva Zelanda o Zelandia, ¿qué dice usted? Yo digo que Nueva Zelanda. Zelanda, listo. Perdón. Se le acusa invasión de morada. Ahí está. Se le acusa invasión de morada. ¿Cuándo? ¿Por qué? En la casa de su vecino con el que tiene una relación de más de 15 años. Perdón, ¿qué es? ¿Esto es la película? Tenía, tenía. ¿Cuál es la historia de tu pareja? ¿Era vecino? Sí, pero todavía es vecino. ¿Cómo todavía es vecino? Es que somos vecinos. No, que vivíamos en mi casa, pero ahora nos separamos y ahora él vive en su casa. Yo vivía en mi casa y seguimos unidos por el patio. ¿Y cuando conversas te pasas por la bandereta para allá? No, no hay bandereta todavía. No hay bandereta. Perdón, ¿qué me está diciendo? ¿Estás soltera ahora? Bueno, así creo. Así que, ¡uy, uy, uy! Está anunciando noticia. ¿Y usas Tinder? No, no, no. No, no. Por favor. Si me fuera a otro país donde nadie me conoce, usaría Tinder. Perdón, ¿me estás...? No sé, o cualquier otra cosa. ¿Están preguntando si buscas pareja o algo? ¿Qué es que esto es...? Están, es que hay unos chiquillos para ver si pueden postular y mandar currículum. ¿Estás buscando pareja? No. Por el momento no estoy urgida, ¿no? No estás urgida. Estás abierta a algo. O sea, a... Estoy abierta a la vida. A la vida, claro. ¿Quieres dar tu teléfono en cámara? ¿Quién sabe? Se le acusa de realizar performance subidas de tono. En una teleserie, claro. No, de tono musical. Es verdad que canta ópera y practicaba imitando un mono. ¿Cómo canta ópera? Sí. Lo primero que yo estudié fue canto clásico, ¿ya? Pero antes, ya cuando fui a la... Cuando estaba recién en la universidad, me cambió donde mi papá y él tenía un sótano, ¿ya? Y mi papá es violínista. Tenía un sótano y ahí yo ponía... Yo tenía discos, hay que decirlo. No tenía eso. Vinilos, ¿o? Vinilos. Para que la gente cache vinilos. Vinilos. Y ponía... ¿Cómo se llama? Ponía ópera, que siempre me ha encantado. Y trataba de cantar sobre las cantantes. ¿Ya? Y, claro, llegaba a varios agudos, pero después dije... Ah, ¿y cómo? Y empezaba... Y así iban mejorando mis agudos. Ay, qué bueno. Y espérate. Y si yo quisiera cantar ópera, ¿hay un primer ejercicio para saber si yo podría? ¿Cómo se canta ópera? No, es que depende de la técnica. Yo ahora estoy haciendo una nueva técnica. Estudio otra técnica vocal ahora. A ver. ¿Y qué es parecido? No, no llegaría a mostrarme algo aquí ahora. Te estoy presionando. Aunque la gente lo encuentre absurdo, ¿un ejercicio ese tú? A ver, sí, un ejercicio. A ver, párenme la ópera, que me voy a hacer un ejercicio. Pero no es ópera. O sea, es para... Es un ejercicio vocal. Va de cierta lugar hacia los agudos. Buena, mi fonoaudiólogo me va a retar. Oye, se le acusa de apropiación de material histórico. ¿Por qué? ¿Es verdad que tiene guardado el mítico churrín calzón del chacotero sentimental en su casa? Sí. ¿Lo guardaste ahí? Sí, lo guardé, era un churrín de lo más, hay que decirlo, de lo más picante que hay, de algodón, así de esos que se echan a perder. Imagínate que lo usé en nada y ya está echado a perder porque sí. Pero lo tiene así en un cuadro colgado, así como la... Es que me lo, en una vez, en el, creo, la comida, la divina comida, cuando te hacen regalos, ellos me pidieron el churrín y lo enmarcaron entre dos vidrios. Ay, mira qué bueno. Claro, pero yo no lo tengo expuesto en mi casa. Eso vale oro porque ese es como el momento pic de la película, es lo más recordado. No, 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 lo tengo guardado pero no lo he puesto en la muralla porque... ¿Y lo vende? No. No, 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 quería por si ya estaban llamando. Oye, con esto la liberamos de las acusaciones, pase nomás a la sala de entrevistas. Loren, por favor. Muchas gracias. Oye, si siempre se me permite a mí en minutos la raín, pero... No, esto es así. Oye, tengo tres minutos la raín con Loren. Primero, viendo tu historia, lo hablábamos en maquillaje, en cámara café trabajaste, yo era quien te pagaba, hacía tu cheque. Qué bueno, cuando todavía pagaban. Oye, cuando pagaba, cámara café fue un proyecto mega que lo hacía como cuatro cabezas, yo era el gerente. Ah, mira. Y tú no te acordabas ahí que yo era el que... No, yo no. No, porque el gerente no había mucha relación. Oye, tema uno, ¿por qué la conocía? Así que para que sepan. Tema dos, por la Carmen Prieto, que era compañera de curso de mi hermano Fernando, que son primas ustedes. Sí, somos primas. La Carmen se transformó en Cataluña. Y tema tres, porque trabajaste con Cristian Sánchez, aquí no se habla, la gente no sabe, cree que Cristian Sánchez es el marido de la Diana Boloco, pero es uno de los cineastas más destacados de Chile. Él me metió a mí al cine, era profesor mío de cine, y entonces cuando vi que había trabajado con él, fue hace tiempo, ¿no? ¿Recuerdas algo? Sí, fue hace tiempo. Hacíamos un... Justamente era una película que se llama Tiempos Malos, y grabábamos en la casa del... Ay, ¿cómo se llama? Cabro Carrera... No. ¿Del Cabro Carrera? Claro. Ese que era un pato malo, claro. Un pato malo, claro. Creo que era un alco, traficante. Y ahí, o sea, grabamos. Ahí filmábamos, y me acuerdo que... Yo iba a cámara de café en la mañana, y en la noche me quedaba a dormir en esa casa. O sea, a dormir, me maquillaba en todo, y como tenía pega el otro día, yo llevaba un mat de yoga, y ¿qué haces? Y me llamaban porque decía, ya, ahora sí, ahora te toca. Claro. Y Cristian Sánchez es como cine arte, ¿no? Es un tipo de cine, no es tan comercial. Claro, no es un cine comercial, y yo diría, es más bien un director de culto. Es un director de culto. Claro, claro, tal cual. Oye, mira, para conocer a nuestros invitados, tenemos una sección aquí donde el equipo periodístico tira unas sentencias de tu vida. Ya. Tú tienes que decir si son verdad o mentira. ¡Mito o verdad! Con Loren Prieto. Mira, estuviste rubia, eso es como un personaje así como de los intocables. Después vamos a hablar de eso. Vamos a la primera sentencia que el equipo, y tú dices si es verdad o mentira, ¿estás nerviosa? No. Sí. Conocías este programa, sabías que este es un noticiero. Que su mente... Vamos primero a ver. ¿Trabajó en un Fonamistad? Sí. ¿Qué es el... ¡Ay, la foto que pone la imagen? Pero, pero... No, esa no soy yo. ¿Pero Fonamistad es gente que llama que está sola y llena de los amigos? Claro. Ahora ya, pucha, no sé, la gente se comunica por internet y todo, pero existía el Fono Amistad donde llamaban de otros países. Entonces, como yo hablo alemán, yo quedé en la línea alemana. Entonces, tú, a través de un computador, tenías que meter a la gente en un pool. Entonces, la gente dice, ya, ¿quieres... Primero en el pool general estaban todos y luego muchos pedían que se metieran en un pool aparte. Yo quiero hablar con tal persona. Y heise Nicolás. Claro. ¿Y tú hablas alemán? Porque naciste en Oakland, pero después viste en Suiza. No, en Wellington. En Wellington. Sí, porque a los cuatro años me fui a Suiza con mis padres porque mi padre es violinista y tomó un buen trabajo allá y nos fuimos. ¿Y en Suiza hablaban alemán? En Suiza se habla una cosa que suena como el ruso. Claro. Es el idioma cotidiano, pero sí se enseña alemán en los cantones alemanes. ¿Y, Loren, era rara la gente que te llamaba, que quería conversar? Pero, ¿qué es lo que era? ¿Qué te acuerdas? ¿Eres unos loquitos así? Sí, sí. Había gente, por ejemplo, que decía que estaba durmiendo y que por favor el resto se callara. Porque ellos ahora estaban durmiendo que se callaran, que no hablaran más. Y yo decía, ¿para qué está ahí en el pool? Cállate tú. Ándate. Era mucha gente que se colgaba, al parecer. Así como... Gente que sabía colgarse y no estaba pagando necesariamente esto. Entonces, quedaban ahí horas. Chuta. Y uno se imagina estos llamados, poder llamar gente con intenciones hot y cosas así. Bueno, o sea, también me pasó una vez que me dijeron, estoy en Chile, ya tengo identificado dónde vives y te voy a ir a ver. Y así me morí. Y espérate, ¿y por qué sabía? Porque tú decías soy chilena, pero no hablo alemán, ¿contabas tu historia? No, yo no contaba mi historia, no podía contar mi historia. ¿Y cómo te cacharon? No tengo idea, ¿cómo lo hacían? Qué asusto, me acordé de una película que es París, Texas, ¿te acuerdas? ¿La viste o no? La vi, pero no me acuerdo de ella. El gallo habla con la Natasha Kinski en un consultorio, lo mismo que hacías tú, pero en un locutorio. Entonces, la niña no sabe que él es su marido. No, perdón que me salí de la cosa, pero que te tiene identificada, te pillaste. no, me dio susto. Qué asusto. Entonces, ¿verdad? Entonces, ahí está, Fono Amistad. ¿Tenemos otro? A ver. Ah, pero no te conté la mejor anécdota, ¿cuál es la mejor anécdota? Que me mandaban, me mandaban a la línea, a la línea, latinoamericana, que no era hot. Ya. Pues, a veces me mandaban para allá porque faltaba alguien y me mandaban para allá. Y la gente creía que era hot, pues, los hombres creían que era hot. Entonces, tú escuchabas puras cosas ya desde las siete de la mañana que como son tus bragas, que... La china, cuénteme, cuáles son sus medias. O sea, pero no eran más bien centroamericanos. Ah, no eran filenos. Aguiga usted, que es lo que tiene usted ahí. que tus bragas, que esto, que lo otro. Pero, ¿y tú le seguías? Que me contara, le contara. No me pregunte por esas cosas, no estoy para ese chacoteo. Lo que yo hacía, porque había que mantener a la gente en línea, yo leía cuentos de los hermanos Grimm, pero como en una voz media hot. La caperucita roja. No, a primera vez que no se, que no se veía, claro, el príncipe y el rey rana, entonces... El príncipe estaba súper equitado. Y cuando ya que chanque lo estaba tomando, ¿vale? Ya ahí corta. Ya ahí está. Chávez, me está, oiga usted, se está volando de mí, yo la quiero invitar a comer puerco. Vamos, los chos, mi hija que estaba saliendo ahí, hágale pues, traje el chacotero sentimental, no sé por qué, que iba hablando como guano. Las mujeres le presentaban al marido. Sí, porque cuando la gente me veía en la calle, qué sé yo, me pedían autógrafo, entonces muchas, a veces me tocaban mujeres que me pedían autógrafo y andaba, qué sé yo, en un café, en un restaurante y decía, espérese, 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 que era un autógrafo para mi marido y llamaban al marido. Como que, oye, como que todos los maridos se habían enamorado. Una cosa así. Es súper loco, porque tú habías hecho teleserie ante el chacotero, pero el chacotero fue una cosa, fuiste un furor, se te transformaste, no podías salir a la calle y te cambió la vida el chacotero. No, salí a la calle, igual, no es que me pararan a cada rato en la calle, pero sí, fue algo muy grande. Porque, era la vecina sexy que Daniel Muñoz te aborda, ¿no? Claro. Era el Patas Negra, ¿no? ¿Él estaba casado o tú estabas casada? Yo estaba casada. Tú estabas casada. Con un señor de la PDI. ¿Quién hacía ese papel de la PDI? Sergio, ay, espera, Sergio. No importa. Ay, perdón, Sergito, Pobre Sergio, que nadie se acuerde a Sergio. No, perdón. La Lorenza robó la película. Ahí está en cámara. Y espérate, porque en el fondo te transformaste en la fantasía de la infidelidad, digamos. Era como el epítome. Claro, como que alguien te va a buscar a tu propio patio. Claro. Y lo que le quiero decir, uno se imagina, como no hemos hablado estos días con tantos autores, Loren, que con Bastián, Bonhoeffer y todo, que la gallada, la masa, no separa al personaje de la vida real. Entonces, como que estoy viendo al viejo fresco que te ofreció una aventura después de verte en la película y dices, usted, guachita, ¿no se iría conmigo? ¿No llegó a tanto? No, lo que, ay, que va a comer. Uno lo quiere contar, pero lo va a tener que contar. ¿Qué pasó? No, pero ya posterior, no el mismo año ni nada, una vez yo estaba grabando otra cosa. Estaba en una locación X. Y entré y un hombre comentó, para otros hombres también, hoy en día estaría preso, capaz. Entonces, dijo, ay, pero qué mujer tan guapa y no sé qué. Yo pagaría siete millones por pasar con la noche. Oh, ¿no era ahorrar? Parece que perdió mucha plata en mi vida. ¿Y tú titubeaste de mi amor? ¿La pensaste? Claro, era como una cosa y tú dijiste, no, no, hacer la broma y todo y te dijo. No, no lo hubiera hecho. Jamás haría una cosa así. Uno lo dice, pero todos tenemos un precio. No, pero no. Diez millones. No, no lo hubiera hecho. Cien. Jamás. Doscientos. A ver, hágame el ejercicio en mi, editor. ¿Por cuánto? Jamás, jamás, jamás. ¿Te ofrecieron mejores papeles después del chacotero? Sí, sí. Sí, me ofrecieron papeles más grandes. No, no necesariamente todos los papeles son mejores. Claro, claro. Porque yo, los papeles chicos pueden ser muchísimo mejores que un protagónico, por ejemplo, como para actuarlos. Actualmente, no estamos hablando de plata, pero no, actualmente no tiene por qué ser un protagónico mejor que uno chico. Claro, claro. No tiene por qué. Pero claro que un protagónico gana más porque también tiene más escenas y todo eso. Claro. Perdón, en tu trayectoria también trabajaste con Raúl Ruiz en una miniserie, en algo, parece. Sí, pero era una cosa muy chica, era una aparición. Qué buena, qué buena. Vamos al otro mito a ver en la vida de Loren. En maldita, no la dejaban usar lentes de contacto. Mira, ahí estaba Rubia. ¿Qué es esto, maldita? Nadie está saliendo. ¿Quién hace la pauta? ¿Quién escribió esto y se está quejando? No te preocupes, yo después te doy el nombre del privado que es a Don Bukovic. No, no entendió. No, no era lentes de contacto, eran lentes. A ver, ¿y cómo es esa historia? ¿Qué maldita? Porque la maldita era la historia de la... Nocturna de Mega. La Nocturna de Mega donde yo hacía la Vilar Pérez que ya salía luego en Libertura está, creo. ¿Te vas a ir a buscar? No me voy a ir a buscar. No, no me voy a ir a buscar. Y entonces, como no tenían derechos sobre la vida de ella, sobre esta historia, no me dejaban usar mucho los lentes que ella usaba, ¿no? No me dejaban mucho y claro, yo me sentía súper mal en el papel con... Y quería salir, quería parecerte a ella. Yo quería hacer eso porque además yo no soy físicamente, muy parecí a ella. Entonces, estaba rubia y todo. Lo que sí creo que estaba casi igual era cuando estaba de... imputada, o sea, estaba en el tribunal y ahí sí, con los anteojos, claro. Pero yo siempre pregunto, esto no es de consumo masivo, pero ¿quién dirigió esa serie o quién la mandaba? ¿Alguna productora externa o fue el área ficción? No, era una productora externa. Ah, ya, ya. Sí, pero era mega que no tenía los derechos tampoco, o sea, no se pueden hacer ciertas cosas sin derecho. Sí, y cuando te invitan a esos papeles es un desafío, ¿no? Un personaje real, acusado, todo, es como que el sueño hay un actor que te den interpretar a Jack el Destripado, por decirlo de una manera. Claro, claro, sí, o sea, yo había estudiado bastante, había, todo el material que había yo lo había, digamos, estudiado. eres experta, es bien dramática la historia, estos cabros, si no conocen, googleen Pilar Pérez para que sepan lo que es la quintrala de estos tiempos. Claro, lo que pasa es que yo creo que son, o sea, son personas que son psicópatas, ya, que pueden hacer, y el psicópata lamentablemente, yo he estudiado cualquier cantidad sobre la psicopatía, me interesa eso, pero es que, claro, lo que pasa es que el psicópata no tiene recuperación, psicológicamente no tiene recuperación. Y ella debe quedar libre porque ella no mató al chiquillo, ella mandó a matar. Claro, probablemente, claro, ella no lo mató, eso hay que decirlo, pero hacía un montón de cosas que, claro, hacía un montón de cosas que eran. Y perdona, Laurence, tú supiste si vio la teleserie, algo, te dieron referencia. No, no, además, nunca me dejaron conocerla. Y yo creo que, por un lado, fue bueno eso. ¿Y tú querías en tu proceso? Ah, claro, todos los actores somos así, rayados por hacer un, o sea, nos obsesionamos con los, nos obsesionamos con los personajes y queremos llegar al fondo de todo y por supuesto, yo lo primero que dije ya, ¿cuándo la voy a ir a ver? Y no, nunca me dejaron, o sea, ni siquiera se hizo el intento. No, no mega, no mega, digamos, o los dos, tanto la justicia como mega. Claro, dijeron, no, no queremos que las conozcas porque no sé, como que hasta, no sé, me podía hacer mal o una cosa así, como era Aníbal Lecter, Dios mío. Claro, o sea, era, sí. Doña Pilar, un saludo si nos está viendo. No es fácil, yo hablé con psicólogos también para este papel y ellos decían que para ellos tratar a un psicópata que sabían también que no era irrecuperable, digamos, era súper difícil porque dicen de repente cualquier cosa en la consulta, cosas violentas, cosas perversas, no es tan fácil, no todos los psicólogos los tratan. Chuta. Y tú con lo que sabes del caso, ¿crees que debería volver a la calle y que se pueda haber rehabilitado en la cárcel o te da un poco de susto todas las cosas que hizo? Yo creo que a mí, o sea, a mí me da susto todas las cosas que hizo. Bueno, porque hacía cosas como que ponía fe, caca, en las manillas de la casa de sus parientes. Bueno, hacía vudú, que eso puede, bueno, si uno cree y le puede afectar, pero no era una persona que le deseara necesariamente el bien a los demás, pues y además con mucha, la avaricia la llevó a eso, la avaricia. Ya me dio susto. Tenemos otro mito, ¿verdad? En la vida de Loren. Yo digo Loren, pero Loren se cambió a Fonasa. Oye, mira, te anticipaste a los tiempos. Hace un mes y medio me cambié a Fonasa. ¿Tabas en Isapre y te aburriste o te atendieron mal? Mira, nos dimos cuenta que era tanta la plata que nosotros pagábamos en la Isapre y se usaba muy poco porque los hijos de mi pareja casi no usaban la Isapre. Son cabros súper jóvenes y no usaban la Isapre. ¿Y pagaban la Isapre con tu ex? Como papá, ¿ustedes pagaban todo? O sea, él pagaba todo. Ya, él pagaba todo. Claro, yo era también carga. Y dijo, ¿sabes qué? Me voy a Fonasa. Es que ya se empieza a acabar la plata y tú tenés que ver, oye, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer? O sea, la pandemia no fue en vano, los trabajos fueron difíciles para todos, para uno como actriz. Entonces, eso hizo un cambio muy grande y no, yo no... Y después fui averiguando y me dijo, ¿para qué está ahí? ¿para qué está ahí en un Isapre? Claro, perdón, para explicar, si una persona gana 500 lucas, el 7%, paga 35 lucas en salud. Y si se mete un plan de Isapre, capaz que el Isapre le cobra 70, 80, 90 o 100 lucas de esas 500 lucas. depende del plan que tome. Y si estás en Fonasa, Fonasa recibe tus 35 lucas y te da ciertos servicios y prestaciones. Claro, lo que pasa, por ejemplo, antiguamente quizás Fonasa no funcionaba como funciona ahora. ¿Y tú has ido a algún servicio? Claro, yo ahora voy al Rosita Renal de mi comuna, de Ñuñoa, porque tú tienes que hacer todos los procedimientos, tienes que inscribirte y te juro que yo, o sea, de hecho, yo lo felicito porque el cariño con que te atienden y la amabilidad. No tiene nada que ver con la clínica. No, no necesariamente, pero te juro que te cuidan como una guagua. o sea, yo llegué con exámenes hechos, dije, ¿sabes qué? Estos son todos mis achaques. Dijo, ya, vamos a ver, tú vas pidiendo la hora. Claro, hay cosas que tenés que volver al consultorio porque te atendieron a las 5 y no dan hora después de las 5, pero tú también puedes pedir tus horas por internet. Entonces, la verdad que... esta abuela ya va a cambiar al tiro a Fonasa. Estaba esperando una historia como esta. yo le recomiendo de verdad a todas las personas, yo sé que lo que nos falta son más consultorios en las partes más populosas, Claro, claro. Más hospitales, pero la gente que vive en bitacurada en las condas, yo no sé para qué está en ISAPRE si tiene unos consultorios a todo cachete y no sé para qué está en la ISAPRE, ¿me entiendes? No, pero el tema es que pagamos mucho más del 7%. Pero mucho más, mucho más. No te quiero contar mi historia porque te voy a poner a llorar. Por Dios, que tenemos carga. Ya, vamos al otro, vamos al otro mito. O verdad, ¿tiene pensado irse a Argentina? ¿Qué es esto? No. ¿Eres fan de mi ley? ¿Qué? No. Falso, falso. A ver, ¿qué pasó? A ver, aclaremos. Yo encuentro terrible lo de mi ley. Ya. Ya lo encuentro terrible. Pero entiendes que están cabreados de los otros políticos. Sí, lo entiendo porque mi profe de canto que yo ahora estoy con él, digamos, por internet. Ya. Él es progmí ley. Nos aburrieron esto. Claro, no estamos de acuerdo en política con él, pero nos queremos mucho. Y quiero, claro, no he tenido la ocasión todavía, pero me gustaría ir a Argentina porque tengo, digamos, ya un repertorio de canciones y me gustaría que él me la pasarlas más con él y para tener mi espectaculito, un pequeño espectáculo para poder hacerlo. Algo, un unipersonal. Claro, y allá la movida cultural es mucho más fuerte que acá. ellos siempre han sido mucho más avanzados, qué sé yo, por ejemplo, los musicales, las técnicas vocales de musical, cómo se actúa, cómo se baila. Siempre han estado mucho más adelante que nosotros. No sé si voy a ordenar la entrevista, sobre todo, no me arrendes, pero tú, ¿qué es tu estilo musical que cantas? Yo me acuerdo de la Carmen y dijo, Prieto canta, bolero, no. Mira, a mí me gusta mucho escuchar los musicales. Ya. Ya, porque me gusta cantar musicales porque me gusta Kurt Weill, porque, bueno, son las, no sé, todos son Bertolt Brecht que hacía, que era un musical también lo que él hacía porque él escribía y se cantan esas canciones, en el fondo es un musical, es teatro musical, ya no es un musical como lo conocemos nosotros. Como de Broadway, no, pero estaba concedida a cantar. Teatro musical, mira qué interesante. Todo lo que lleva música y es teatro, se llama teatro musical. Ya. Entonces, ¿y tú compones o cantas de ese tipo de canciones? No, yo escribí la historia de mi familia, hice la dramaturgia porque con mi prima antes del estallido estábamos ensayando y nos propusimos ver la parte, la parte paterna porque él, el violinista que se fue a Nueva Zelanda, a Suiza y todo eso. Claro, y su padre también era violinista y pucha, y la cachada de violinista, mi otra prima más chica, mis dos hermanas también son violinistas. Y escribieron, escribieron la historia de la familia cantada. O sea, claro, fuimos, fuimos como, queríamos agregarle canciones y de repente, no sé, yo estaba bien inspirada en esa época y escribía, por ejemplo, escribía la poesía, ¿no es cierto? ¿Tecido? 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 Y de ahí la leí, habla, lululú, y de repente me empezaron a salir las melodías de ciertas cosas que yo escribí. Entonces dije, ay, bueno, a lo mejor uno puede tener su melodía, pero dejar que el músico profesional haga el arreglo y tú le puedes pedir arreglos específicos, ¿no es cierto? Claro, porque en Cetenío me gustó, yo voy a escribir también la obra de mi familia. Prepárense, prepárense mamá. Oye, y tenemos un mito más, ¿o verdad? No le hemos chuntado aquí, ¿ah? Rechazó estar en infieles. En algunas cosas que me ofrecieron, porque igual estuve. Ah, ya, infieles una serie de chilevisión que siempre era infidelidad. Claro, que era picaresca, Entonces después del chalotero te llamaron para todos los capítulos. Claro, o sea, había desnudos. ¿Y tú rechazaste el desnudo? Es que en un minuto ya como que me empecé a cansar. Te cansó el personal. Me empecé a cansar de que siempre tuvieras que estar desnuda en algo. O sea, yo lo voy a decir así, tal cual. Una vez me llamaron ahí y dije ya que no. Porque tampoco pagaban mucho en ese programa. O sea, no pagaban mucho. Pagaban menos que en otras cosas que se hacían y que no había que estar desnuda. Entonces, yo una vez le pregunté, le dije ya, pero dime una cosa. Yo voy a ser la bruja, ¿no es esto? porque siempre es como la bruja. Claro. Entonces, era una mujer la que me llamaba y voy a hacerla, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo que estar desnuda? Entonces, me dijo, bueno, sí, mira, me atorgo de decirlo, mira, más de alguna teta tenés que mostrar. Fue así. Así de... Te juro que fue así, te lo juro. Y tú ahí dijiste... Y yo quedé así, helada. Ya venía un tiempo con unas sensaciones como raras, ¿no? Cuando tú empezás a tener ciertas sensaciones como de cierto pánico, que cuando alguien te habla de algo te baja una angustia. Te baja, ya, claro. Estás como perseguida de un tema. De un tema o de algo que te ha pasado en la vida que se ha repetido, repetido, y esa experiencia ya no la aguantáis más. Y te dice esa frase. Cuando alguien te habla sobre eso y ya está ahí así, ¿no es cierto? Y me dice esa frase. Entonces, cuando me volvieron a llamar ya era como otro producto no sé qué... Sí, era un productor que me llamó. Yo le dije, mira, yo lo hago, pero yo quiero ser la bruja que ustedes... Siempre la galla pesada que tienen ahí. Me dieron un papel muy divertido y que yo lo pasé re bien, que era una mamá... Ah, no, eso era otra, perdón, no era Ingele. Pero no te tuviste que empelotar en ese... No, el otro era algo mucho más normal. Sí, querido. Claro, era un matrimonio, igual se llaman a la camitó y yo aparecía, pero yo ahí pude crear mucho y me acogieron mi propuesta. Ya, genial. Entonces lo pasé súper bien. Ya, Loren, y las teleseries, tú estás como apareces como en la época de Gloria, las teleseries que actuaste en esa época de oro que se llama en TVN y después no seguiste, hay un momento que te cansa, te aburre o no te llaman. No, no, yo sencillamente no, después de Maldita no me llamaron para teleseries. Ya, como que... Quedaste con pinta de serie, digamos, a esta chiquita. Claro, terminó, digamos, que me llamaran para teleseries. No volví a hacer una teleserie, volví a hacer series, capítulos de series, capítulos de series, pero no teleseries. ¿Tú crees que una actriz como tú tiene que ir y meterse y llamar y estarse ofreciendo? Mira, yo tuve dos años que no quise ir a la... ¿A audiciones? Sí, buscaba trabajo igual, pero no habían audiciones, tampoco yo audicioné para ese papel. Yo dije el día del... Voy a quedar, no me parezco en nada, pero a lo mejor yo era otra persona que no pensaba que iba a quedar. Entonces, en general, yo audiciono para todos los papeles audicionados. Y salvo los de la época de oro, que igual ya me conocían y para eso no audiciones. Pero no, no volví a hacer teleseries. No. Oye, viene un musical, pero vamos a ir a una pausa. Ya. Y a la vuelta hablamos del musical del que estamos presentando. ¡Mamma mía, mamma mía! Vamos a la pausa y seguimos con Lorena Prieto y hablamos de su musical. Estamos con Lorena, me gusta decirle Lorena Prieto, su mamá le dice Lore y la gente se escribe Lorena. Le me decía. Prieto te decía, ay, tu mamá partió ya. Perdón, el animador desubicado, siempre que la embarra con el comentario fuera de diesto. Oye, mamma mía, le ha ido muy bien. No quiero latear, pero mamma mía, una canción de Abba hicieron una historia como de una comedia, la película, de desencuentros. Primero se hizo un musical en Londres. En Londres, ese musical. De ese musical pasó a Broadway. Ya. Y después hicieron la película. Ah, ya, con la Manny Street, que es la que todos recordamos. Claro, esa es la que hicieron, después hicieron Mamma mía dos y no sé qué tal. pero claro, todos lo conocen por la película. La película. Y este musical se está dando ahora ya es como... Claro, nosotros hemos hecho giras con el musical, son las primeras giras de un musical oficial que se da en, no sé, en circuitos como Londres o Broadway o cualquier otra capital grande mundial, porque los musicales en general es caro producirlo. Claro. Entonces, no podía ir a lo corto. En Chile no se hacen esos tipos musicales menos en gira. Pero... Claro, en gira, ese tipo de musical nunca ha hecho giras. Ya. Y ustedes se atrevieron, lo hacen y qué tal. O sea, Luis Fierro, el productor, se atrevió. Luchito, felicitaciones. Y espérate, ¿y éxito total? Me imagino la gente... ha sido muy lindo, muy lindo la reacción del público. Nosotros teníamos miedo, no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente en provincia. Provincia tiene diferentes públicos. Ya. Y uno está acostumbrado a este público. Este musical estuvo el 2018 en cartelera en el Teatro Municipal de Las Condes. En Las Condes, claro. Entonces, uno nunca sabe en qué ciudad, cómo van a reaccionar. ¿Cómo decían estos pechugones cachaban, mamá mía, quién sabe, la gente más... Quizás otra gente no... No pesca, no engancha con una historia... O a veces tú tienes público más tímido y estás de repente pensando, ¡ay, chuta, no engancharon! ¡Ay, no! Y no, son más tímidos y al final igual terminan bailando, cantando. ¿Cuántos son, mamá mía? Oye, ¿sabes qué número? ¿20? Son por mínimo 20 porque están los bailarines y los actores. ¿Y la música toca en background o hay orquesta tocan ahí en vivo? Tenemos ambas cosas. ¿Pistas, ya? Sí, están las pistas pero tenemos cuatro músicos en vivo. Ah, ya. ¿Y cantan en vivo todos? Sí, todos cantamos en vivo. ¿Y tú eres la número y tenemos solamente el coro de nuestras propias voces de apoyo? De apoyo. Por una cosa sonora, ¿no? ¿Y tu personaje, tú eres Meryl Streep? ¿Tú eres la amiga de la novia? Yo soy una de las dos, de las dínamos que es la amiga del personaje que hace Meryl Streep que es la coquetona, la que está con el cabro joven. Ah, ya, ya, ya. La que tiene... Ese es mi personaje. ¿Y cantas tú, mamá mía o mamá mía? ¿Lo cantan todos? No, yo no estoy en ese cuadro. Ya. Oye, ¿y dónde se puede ver? ¿Invitamos a la gente ahora a ver dónde estamos? Sí, ahora vamos a estar en Concepción la próxima semana. Viajamos el 19, vamos a estar 20 y 21 en el Teatro de la Universidad de Concepción. La primera función está entera vendida. Así que el 21, por favor, los que realmente no se la quieren perder y los otros vayan porque está está muy, muy, muy entretenido. tenía. Es una fiesta hacerla. Realmente salís tiraparría, yo creo que estamos en un minuto mundial y nacional que tenemos que subir un poco el ánimo. Nos levanta el ánimo. Y, perdón, un musical tiene mucha más preparación que una obra de teatro? ¿Son distintas tu voz, la voz? No, es mucho más, mucho más agotado preparar. si estás cantando en todas las funciones. no tenés que tener estado físico. No se te puede, no te puedes descuidar. No, eres como un deportista, un deportista de élite. De élite, claro. O sea, tenés que estar ahí, tenés que tener mucha energía física, mucho, practicar mucho, siempre estar ahí aprendiendo. Yo, por lo menos, siempre estoy ahí tratando de aprender porque como uno, yo en primera instancia soy actriz, las otras disciplinas la he ido, claro, yo tenía una voz buena y tengo oreja y todo, pero eso no es de familia música. Escuchabas el violín cuando naciste. Claro, desde la guata. Entonces, una cosa es tener musicalidad, una cosa es tener buena voz, ser afinado, pero otra cosa es cantar los estilos. Entonces, ¿cómo se canta un musical? Entonces, nuestra música más folclórica es diferente. Entonces, uno va aprendiendo a cómo cantar y cómo cantar mejor. ¿Y te llama la atención que haya públicos más musicales? Había una época que la gente dice no, los musicales, no, me gusta la obra, la dramática, la comedia. Hay gente que definitivamente no le gusta el musical y que nunca le va a gustar y que tampoco va a ir a Nueva York a ver un musical donde son, ya, maravillosos, tienen mucho dinero para hacerlo, grandes artistas, a lo mejor a nivel mundial en general y porque llegan de todas partes del mundo, no es que los americanos tengan, y además ellos lo escriben, o sea, es parte de su cultura. pero, ay, se me fue, ¿en qué tal? No, no estamos viendo a la gente que no le gusta el musical, pero hay harta gente que le encanta los musicales. Hay otros que les fascinan y que han ido a Argentina o van a Nueva York o van... y la gente se pone a cantar, no, mamá mía, en el teatro. Aquí completamente. Me muero, ¿le cantaron en inglés o no? No, nosotros cantamos en castellano. En español. No, no necesariamente en los cuadros donde la gente, pucha, quiere saber lo que está pasando, no, pero sí al final, porque ahí ya al final nosotros cantamos de nuevo Dancing Queen y ahí cantamos Waterloo, ahora lo estamos cantando en castellano y la gente se sabe todo y tienen permitido cantar si quieren cantar, lo tienen totalmente permitido. ¿Y sabes que ahora Abba está vendiendo show con holograma, una gira virtual y se ve? ¿En serio? Te juro que esto es una locura lo que estamos viviendo. No, no solo con Abba. Pero ellos no van. Ellos no, no sé, ¿quién sabe qué? Son hologramas de ellos, ¿no? Tú veis, veis, tan recreado y te ipagay y cantan, mamá mía, pero como cuando por ejemplo, para que la gente sepa por qué un musical podría ser oficial, ya, porque tú no puedes variar libreto, no puedes variar música, nada, no puedes estar inventando cosas. Sí, chistes, para que además sí, sí, tenemos cosas. La adecuación del guión sale el chistecito chileno. porque de repente ya, no cierra justo la, una escena se demora y tú ya le pusiste, chavo, para que no quede ahí eso vacío, ya pusiste la morcilla. Pero, es pasar mucho salvar y, porque a veces igual los chistes gringos son medio fumen, entonces uno le pone de su cosecha. Para que la gente sepa, por ejemplo, ellos, que si tú haces un musical en Chile, tiene que ser aprobado por Estados Unidos, por la gente que tiene los derechos del musical, pero no tienes que comprar los derechos. Y te tienen que aprobar a ti de actrío, los cantantes, mandan las audiciones y te aprueban a ti. Y los gringos dicen, ok, this lady, this lady, yes, this other lady, no. O sea, por lo menos a mí me han dicho. No sé si en todas las traducciones que me han hecho. ¿Hartos musicales? ¿Cuál es el que más te ha gustado de todos los musicales que has hecho en tu carrera de los últimos años? A mí me gustó, a ver, como actriz, este lo paso genial. Ya. Lo paso genial, genial, genial. Y por sueño así, son los primeros que conocí, es Cabaret. Que Cabaret, no sé, tú no lo ves la película, lo conocí desde que naciste, que tú has visto eso. la Lisa Minelli era de mierda, porque imagínate después. Y que la amo, amo a esa canción, la amo. La Catherine Zeta-Jones con la Renée Selby en la película. También, la película. ¿O esa era Chicago? Ah, estamos confundiendo. Chicago. Chicago, Chicago. Esa era Chicago. Pero la han hecho más allá. Y Cabaret, esa te mataba. Siempre, siempre me mató, siempre me mató. Y entonces, igual estuve, no en el rol de Sally, hacía el cover de Sally, sí, pero nunca tuve la oportunidad actual, hacía la, para varios, hacía la. La infiel. No, no, hacía la chica de la calle. Pero era un personaje maravilloso. Maravilloso, espectacular. También lo pasé, era un personaje precioso. Oye, quien se tenía a hablar de musicales, todo se me ha ido en las patas. Señoras y señoras, está Olonel, Prieto con nosotros, si quiere ver, Mamma Mía, Concepción y... Concepción, 20 y 21 de diciembre, y el 19 de enero, Viña del Mar, Teatro Municipal. Y tenemos un regalo, Loren, con todo cariño, Guados, para ti, mira, con todo cariño, para que vea, agarrar, mira, lo va a sacar, que él lo abra, que él sí, sí, por supuesto. Mil gracias, lo tenía chiquitita, ni siquiera para eso. Mira que la puede ocupar, oye, ahí está, en la obra. Señoras y señores, y nosotros nos vemos mañana, gracias, gracias, Loren, será hasta mañana, y felicitaciones, chau, 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 esto fue Not News, chau, chau, chau.